Pan dulce súper esponjoso y extremadamente delicioso. Primero activamos la levadura con azúcar, harina, miel y leche tibia. Revolvemos y dejamos reposar hasta que la mezcla se llene de burbujitas. Por otro lado ponemos en un bowl el resto de la harina, una pizca de sal, el azúcar y la ralladura de un limón y una naranja. Mezclamos un poco y sumamos la levadura activada, un chorrito de esencia de vainilla, algún vinito si tienen, dos huevos y la leche. Revolvemos un poco y luego metemos nuestras manos. Amasamos un toque y sumamos la margarina. Es una masa muy pegajosa así que tengan paciencia. Podemos ir agregando harina pero de a poco no se pasen, queremos una masa esponjosa. Ahora la ponemos de nuevo en el bowl y la tapamos. Cuando haya duplicado su volumen la dividimos en dos. Estiramos los bollos con nuestras manos, rellenamos y enrollamos. Amasamos un pelín y ubicamos en el molde. Hacemos lo mismo con el otro bollo. Tapamos hasta que dupliquen su tamaño. Horneamos a 180 grados durante 30 minutitos. Cuando hayan enfriado los pueden decorar como más les guste. Aquí no son una tentación, esa amiga es puro amor.